Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Damos gloria a ti, Padre, gloria, gloria a ti, Señor. Abrimos nuestra boca, Señor, para adorarte. Abrimos nuestra boca con gratitud a ti, porque eres tú, Señor. Eres tú quien da la vida. Eres tú, Señor, quien conduce nuestros pasos, Señor. Eres tú quien pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Eres tú quien abre, Dios mío, nuestros corazones, Señor, Dios mío, para que tu palabra, Señor, sea implantada. Tú la implantas, Señor, y tú la llevas a dar fruto, Señor. Yo te ruego que cada corazón, cada día sea más ablandado, Señor. Cada vez, Señor, Dios mío, sea más, Señor, Dios mío, trabajada la tierra, Dios. Señor, Señor, Dios mío, y que tú acerques, Señor, todo aquel que necesita, Señor, todo aquel y toda aquella, Señor, todo hogar que necesita de ti, Señor. Porque necesitan de ti, Señor, Dios mío, los hogares, Señor, las familias, del perdón que viene de ti, de la restauración que viene de ti, Padre. Padre misericordioso y fiel a ti, clamamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Dios mío, que se deshaga, Dios mío, toda dureza de nuestros corazones, que se destapone nuestros oídos en el nombre poderoso de Jesús, que toda venda caiga de nuestros ojos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Dios mío. Señor, Dios mío, llévanos más allá, a la profundidad, Señor, no queremos estar tan solo en la orilla, Dios mío, queremos entrar en la profundidad de tu espíritu, queremos, Señor, Dios mío, sumergirnos, sumergirnos, Señor, Dios mío, Padre, en tu río, en tu río, Señor, como oraba tu sierva en el río de tu espíritu, Señor, somos necesitados tuyos, Señor, necesitados de ti, mi casa, te necesita, dile ahí al Señor, mi casa, te necesita, oh Señor, mi esposo, mis hijos, oh Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos, aquel varón que escucha, dile al Señor que tu casa necesita, que tu casa necesita de su presencia, porque en la presencia de Dios que da vida, porque en la presencia de Dios que inunda, porque en la presencia de Dios que liberta, en la presencia de Dios que se abre camino, en medio de las ruinas antiguas, para sacar toda ruina antigua, para sacar, Dios mío, Padre, escombros, escombros de muchas generaciones, se han barrido, Dios mío, escombros de amargura, de rencor, de falta, de perdón, oh Señor, se han quitado, de depresión, de problemas, Dios mío, Padre, en la mente, en los pensamientos, Dios mío, ataduras generacionales, Señor, sean cortadas de hechicería, de santería, Dios mío, Señor, Dios mío, entra a las casas, toda tiniebla, sea reprendida en el nombre poderoso de Jesús, y venga tu luz, y venga tu sanidad, y venga tu restauración, Señor, Dios mío, anhelamos tu restauración, anhelamos, Dios mío, que tu obra sea levantada, Señor, en cada casa, en cada joven, en cada niño, Dios, sean guardados, sean protegidos de este presente siglo malo, Señor, Dios mío, hoy lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, guarda, guarda a los hijos, guarda a los hijos, Señor, clamamos por los hijos, clamamos por los hogares de los hijos, clamamos en este momento, Señor, Dios mío, desde el mayor hasta el menor, lo ponemos delante de tu presencia, oramos por cada casa, oramos por cada hogar, oramos por los hijos, por aquellos que están en cautiverio, oh, Señor, Dios mío, este es el año nueve, Padre del nombre poderoso de Jesús, Señor, Dios mío, consume, oh, Señor, Dios mío, todo cautiverio, oh, Señor, Dios mío, rompe las cadenas, rompe las cárceles, Señor, Dios mío, que los hijos sean levantados, que los hijos sean guardados, que las casas de los hijos, Señor, Dios mío, oh, Señor, Dios mío, sean libertadas, sean libertadas, la vida de nuestros hijos, sean libertadas por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo, sean guardados, oh, del destructor, de la muerte que está afuera, en las calles sean guardados, clama allí, clama allí por tus hijos, clama allí porque hay muerte por doquier, porque hay robo, porque hay asesinato, oh, pero tú clama allí por los hijos, oh, por los hijos sean guardados, los hijos, los sobrinos, los nietos, todos aquellos, Dios mío, Padre, oh, Señor, sean sellados, oh, tu parentela sea sellada, sea sellada, tu esposo, tu esposa, sea sellado, bajo el pacto de la sangre del Señor Jesucristo, pon tu casa bajo ese pacto, bajo el pacto de mi casa, está puesta, bajo el pacto de la sangre del Dios Todopoderoso, del Señor Jesucristo, ahí está puesta mi casa, ahí están mis hijos, Señor, mis hijos, Señor Dios mío, guardados por ti, Señor, protegidos por ti, Señor Dios mío, porque la maldad está creciendo por doquier, Señor, y hoy queremos hacer brecha, Padre, clamarte, oh, con el incensario, mover el incensario a favor de tu iglesia, oh, Señor, despierta, despierta tu iglesia, despiértala al clamor, despiértala a la súplica, Padre, despierta, Padre, oh, Señor, que ya la iglesia no esté más reposada, que ya la iglesia no esté más entretenida, Padre, oh, despierta a tus siervos, tus siervas, oh, Padre mío, ¿dónde está la iglesia? la iglesia que ayuna, la iglesia que atiende tus asuntos, la iglesia dispuesta, Padre, oh, despierta, Padre, despierta, vuélvenos al primer amor, vuélvenos a las primeras obras, vuélvenos a ti, Padre, vuélvenos de noche, de día, despiértanos al clamor, despiértanos, despiértanos, Padre, que seamos un pueblo intercesor, un pueblo que clama, un pueblo que no descansa, un pueblo que no da tregua, un pueblo que se levanta, Padre, porque tú le has dado la autoridad de levantarse en el nombre poderoso de Jesús, como vos en este tiempo, como vos que claman el desierto, porque hay desierto por doquier, oh, Señor Dios mío, Padre, como vos que clama, como vos que clama, como vos que clama, Padre, hoy en el nombre poderoso de Jesús, levanta, Padre mío, Señor, al volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, al volver, Señor Dios mío, el corazón, al volver el corazón del esposo a la esposa, al volver el corazón de la esposa al esposo, Padre, la restauración, la restauración, esos hogares que están quebrados, esos hogares que están en desamor, esos hogares, Dios mío, que están siendo saqueados, esos hogares que están naciendo sitiados, oh, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos levantamos por el poder de la sangre del Cordero, nos levantamos a clamar, Padre, para que cada hogar sea sustentado por tu espíritu, para que, Padre mío, vuelvas, vuelva a los corazones, Señor, guarda los hogares del divorcio, guarda los hogares, Dios mío, Padre, guárdalos de la destrucción, guarda los hijos, guarda, guarda, Padre, oh, Señor, lo clamamos a ti, tú eres el único que puede guardar, tú eres el único que puede, Dios mío, desbaratar ejércitos, desbaratar gigantes, hombres fuertes, Dios mío, de las casas salen por el poder de Dios, salen por el poder de Dios, porque hay poder en la sangre del Cordero, porque hay poder en la sangre del Cordero, oh, aviva tu obra, Padre, aviva tu obra a través de los tiempos, tu obra sea avivada, tu obra sea avivada, Padre, aviva los corazones, aviva los corazones, Señor, oh, Dios mío, que nadie quede apagado, que el fuego de tu espíritu esté encendido en los corazones, enciende los corazones en llama de fuego, Padre, para aclamarte, para rogarte, Señor, Dios mío, porque tú avisas, tú estás, Señor, Dios mío, llamando a los tuyos, oh, Señor, Dios mío, oh, porque tú estás a las puertas, Dios mío, oh, Señor, Dios mío, y estás llamando a tu pueblo, estás llamando a tu pueblo, estás encendiendo las lámparas, las lámparas tienen que ser encendidas, estás encendiendo las lámparas, Padre mío, oh, Señor, Dios mío, por eso, Padre, oh, derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu, Señor, sobre las casas, derrama de tu espíritu de intercesión, espíritu de fuego, de clamor, Señor, Dios mío, de ruego, Señor, Dios mío, de noche, de día, en todo tiempo, de ayuno y de clamor, Señor, derrama, derrama tu presencia, derrama tu presencia, nuestras casas necesitan tu presencia, nuestras vidas necesitan tu presencia, Padre, Padre misericordioso y fiel, a ti venimos, tú eres Dios todopoderoso, todo lo que has querido lo has hecho, Padre misericordioso y fiel, Padre misericordioso y fiel, guarda, guarda, guarda a los hijos, guarda, Padre, protege, protege, Señor, Dios mío, como lo hiciste con Gedeón, Padre mío, como lo hiciste en los tiempos donde Madian saqueaba a Gedeón, Dios mío, a los israelitas y levantaste a Gedeón, Señor, Dios mío, y aunque era débil de fuerza, Señor y temeroso, Padre, tú le diste un carácter, tú le trazaste firmeza a Gedeón, Señor, Dios mío, oh, Señor, Dios mío, para llevar a cabo un propósito, Señor, oh, Dios mío, hiciste, Señor, oh, que este varón te obedeciera, Señor, Dios mío, en medio de su debilidad te creyó, Padre mío, en medio de su flaqueza caminó, Señor, Dios mío, confiado, porque tú le habías encomendado aquella misión, aquella asignación, Jehová, Dios mío, por eso venimos a ti, Padre mío, para que tú hagas conforme tu voluntad, conforme tu voluntad se ha hecho en nuestras casas, conforme tu voluntad se ha hecho en nuestras vidas, Padre, Padre misericordioso, y tú diste una orden a Gedeón, Señor, Dios mío, y él la llevó a cabo, la llevó a cabo a un contrario, a su propio corazón, a su propia mente, a su propia limitación, Señor, Dios mío, oh, Padre mío, Señor, y se dio la victoria, Señor, cuando Madian se destruyó, Señor, por sí mismo, se autodestruyó, Señor, Dios mío, porque habrán enemigos que se autodestruyan al sonido de tu voz, Señor, Dios mío, soltarán lo que tienen que soltar, soltarán lo que tienen que soltar, soltarán los hijos, soltarán las casas, oh, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús será hecho, oh, Señor, Dios mío, porque el sonido de tu voz, Señor, Dios mío, el enemigo tendrá que soltar, soltar por el poder de la sangre del Cordero, los hijos de Dios, los hijos de Dios serán puestos en libertad, tus hijos, Señor, los hijos del propósito, los hijos del propósito, los hijos a los cuales tú les diste nombre, nombre, porque hay hijos que tú le has dado nombre, nombre, y les has trazado carácter, Padre, oh, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús vemos tu gloria y vamos a ver tu gloria mucho más, aquellos que te creen, aquellos, Señor, Dios mío, que avanzan, Señor, no por su vista, sino por fe, Padre mío, yo te doy gracias por este tiempo, mi Dios, gracias, gracias, porque es tu mano poderosa, gracias, porque eres tú, Señor, quien nace, damos gloria a ti y alabanzas en el nombre de Jesús, continuamos la palabra en esta mañana, retomando en este tiempo los discipulados, continuamos lo que el Señor ha querido traer y trazar sobre nuestras vidas, su palabra, para que dé un fruto abundante, cuantos sabemos que todo lo de Dios persevera y da fruto, eso es una señal, una señal de que cuando algo viene de Dios es porque persevera, no se termina, no es limitado, sino persevera, y otras señales que da fruto, son dos señales, persevera y da fruto, cuando las cosas no son de Dios, sino que son nuestras, y las hemos nosotros inventado, se termina rápido, se acaba rápido, aún matrimonios que no son dados por Dios, no pasan muchas pruebas, se terminan rápido, más hay otros que Dios los ha llamado, los ha puesto, los ha unido Dios, y lo que Dios une, no los separa al hombre, persevera a muchos conflictos, a muchas cosas, miramos entonces, estábamos en Hebreos 11, mirábamos los pilares, primero fue la obediencia, y caminamos por la palabra, y vimos todo lo que fue la obediencia, y todo lo importante, porque el Señor empezó a hablarnos de la obediencia, porque la obediencia es un pilar demasiado importante, que sostiene nuestra vida espiritual, nosotros, si no somos obedientes, no vamos a ver nada, nada vamos a ver, nada, necesitamos ser obedientes, y Dios quiere, que nosotros caminemos en esa obediencia, que si Dios te dice, ve, corre, porque te voy a hablar, corre, suelta lo que tengas que soltar, a veces ponemos otras cosas como primordial, y no es así, no es así, lo primordial es lo que Dios quiere para nuestras vidas, llamamos valioso muchas veces a lo que no es valioso, mucha gente abandona a sus hijos creyendo que el dinero les va a suplir todo, pero cuando yo estudiaba en la universidad veía muchachos con mucho dinero y con el corazón roto, y vacío, destruidos, porque los papás pensaban que con el iPod, último modelo, que con la gama superior de carro, todos llegaban muy bien, pero el corazón vacío, hueco, y muchos recurrían a las drogas, muchos recurrían a las drogas, estando en ella yo decía, Señor, ¿qué médicos se levantarán de hombres llenos de pericos, y llenos de situaciones difíciles? Porque todo era, consumían mucha droga, mucho perico, heroína, decía, ¿qué médicos se pueden levantar? Estudiaba medicina en la Universidad de Nueva Granada, veía esas vidas destruidas, vidas acabadas, eran, que se veía, era patente todo a la destrucción, y te estoy hablando del año 2000, entonces son cosas, imagínate ahora, ya en este tiempo, han pasado todos estos años, y ¿qué ha sucedido? La degradación del hombre va en camino, va en camino, una degradación va en camino, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, porque son señales de Dios, la iglesia no puede estar cieca, la iglesia no puede andar con ceguera, cuando Dios nos está llamando al despertar, por todo lado, y ahorita andan parejas, hombre con hombre, mujer con mujer, por todo lado, por todo lado, y hay donde tú te levantes a decir algo, inmediatamente te pueden poner una demanda, te pueden decir, los colegios, todo, ya ahorita que ya en el, cuando ya vayan a registrarle a los bebés, ya no, sin sexo, porque no se sabe qué va a hacer, imagínate, o sea, cómo es esa situación, ahora, que no vayan a casar a una pareja, pueden demandar a tal pastor porque no quiere casar, pueden demandar al sacerdote, pueden decir, ¿por qué? Porque no me quiere casar, y eso es una falta supremamente grave, como los médicos, el que no, en Estados Unidos, el que no practica un aborto, lo mandan a la cárcel, o sea, son cosas, ¿por qué? preferible, entregan su tarjeta médica, y dicen, no quiero y punto, y me niego a ser médico, y hagan lo que quieran, o sea, los valores están perdiendo, pero tú y yo vamos a ser confrontados por esto que se está viviendo, ¿cuánto vas a ceder? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos para que se levanten, temerosos de Dios? Amén. Y con una fe que ellos puedan creer verdaderamente, ¿para qué han sido puestos en esta tierra? Amén. ¿Por qué han sido puestos en esta tierra? Entonces es cuando ahora Dios quiere levantar una iglesia con fundamentos, que los fundamentos que tú tengas sean firmes, fundamentos donde no se venda lo de Dios, porque mucho se ha vendido lo de Dios, mucho se ha traficado con lo de Dios, pero ahora vienen tiempos donde tu fe tiene que ser real. Amén. Debe de ser una fe sólida, una obediencia sólida. No puedo yo vivir de la obediencia de mi hermano, de mis padres, de mi esposo, no, tengo que tener una obediencia, cada uno independiente primeramente con Dios, independientemente de que otros no obedezcan, mi obediencia tiene que ser de manera correcta. No me puedo dejar arrastrar. Lo mismo la fe. Entonces los pilares son columnas que sostienen nuestra vida espiritual. Porque muchas veces no vemos, no vemos respuestas en cuanto a un avance, porque no tenemos fundamentos firmes. Y en cualquier momento llega la prueba y estás tú renegando. Estás tú desconfiando de Dios. Estás tú mirando, culpando a fulano, culpando a sultano. Es que fue este que no me prestó la plata y es que es el corazón duro de este. No, es mi corazón faltó de fe. Porque Dios tiene el poder de abrir el corazón de alguien y que produzcan las cosas, bien sea a mi favor o que el Señor me lleve a hacer algo, conforme lo que Él quiere que yo haga. Pero siempre remitimos a los demás. Es que es mi esposo. Es que si mi esposo cambiara. Es que si mis hijos cambiaran. Es que si mis padres. Es que si mi trabajo. Es que si mi jefe. No soy yo. Y todo empieza por mí. Soy yo. Dios quiere trabajar con mi corazón. No hay que mirar a los demás. Hay que quitar nuestros ojos de los demás. Soltarlos. Suelta. Suelta todo lo que te pueda traer un conflicto. Y tú métete con Dios, Señor. ¿Qué tú quieres conmigo? ¿Qué tú quieres producir en mí? Que yo no me he dado cuenta, Dios. Yo quiero, Señor Dios mío, que tú, Señor, me hables a lo profundo de mi corazón y me estremezcas. Quiero pasar toda la vida en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Cuando tú me estás llamando, cuando tú me estás hablando a mi corazón y me estás diciendo, tienes que tener fundamentos firmes para tener una vida espiritual productiva. Y miramos allí entonces la fe. Vemos que la fe es algo que no se ve, pero que estoy consciente de que va a suceder. Amén. La certeza, la convicción. Y mirábamos allí cómo por fe muchos alcanzaron buen testimonio. Los antiguos alcanzaron testimonio por medio de la fe. O sea que puedo alcanzar buen testimonio o mal testimonio. Me pueden conocer como un hombre de fe o como una mujer de fe. Me pueden conocer como un hombre o una mujer que verdaderamente le creyó a Dios. Y no van a ser en situaciones fáciles. Van a ser en situaciones de presión. Y unas más que otras. Y a medida que Dios te vaya a hacer producir fe, porque la fe, como habla la palabra, es una semilla que tiene que crecer, que tiene que formarse en un árbol grande. O sea que el Señor me da una semilla y a todos nos da esa semilla. Pero ¿qué pasa que unos tienen más fe que otros? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? ¿Por qué unos tienen más fe que otros? ¿Acaso el culpable es Dios? Soy yo el que debo hacer crecer. Crecer la fe. En mi corazón. Y que esa fe se vuelva inamovible. Inquebrantable. Que yo conozca a quién le sirvo. Quién me dio vida. Quién me creó. ¿Para qué me sacó de donde me sacó? ¿Por qué el Señor puso sus ojos en mí? ¿Por qué el Señor está hablándome en muchas cosas, en muchas señales, de muchas maneras? Está rodeando mi vida, mi casa. Y ha hecho obras tan tremendas con mis hijos, con mi casa, con todo. ¿Qué hace que mi fe tambalee? Hay muchas preguntas, muchas cosas que yo debo de hacer. Muchas cosas de las cuales tengo que decir, Señor, ayúdame, ayúdame. Quiero, Señor, Dios mío, verdaderamente ser un hombre, una mujer de fe que te cree. No una fe que aparente ser fe, pero en el momento de la prueba. ¿Tú crees que aquellos en Babilonia, cuando les fue probada la fe, esos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, si no han leído esa historia, está en el libro de Daniel. Y ellos fueron probados para ser metidos en el horno de fuego, allí. No dudaron, avanzaron. Y una vez estábamos acá y el Señor nos dio esa palabra por medio de la hermana María, estábamos acá en esta misma casa. Y Dios va a trabajar con nuestra fe. Y más en este tiempo, yo les digo, mis hermanas, este tiempo es demasiado duro, cual nunca se ha visto. Se está acrecentando demasiado la maldad. O sea, la fe tiene que ser más sólida. Debes de orar creyendo, confiando en Dios, mantenerte en el Señor, pelear las batallas con fe, creerle a Dios. No es tiempo de dudar, yo les digo, no es tiempo de dudar más. No es tiempo de tropezar con la misma piedra que se llama duda, que se llama incredulidad. No puedes dudar más, porque aquel que duda es semejante a las olas del mar, que viene y va en una inestabilidad, en una inestabilidad. Dice que tal hombre no alcanzará nada. No alcanzará nada. El que duda no alcanzará nada. Se quedan intentos. Intento, pero no avanzo. Doy dos pasos hacia adelante, pero luego retrocedo tres. Si Dios te dijo, yo te sano, créelo, tómate de la palabra, estoy sana Dios, yo estoy sana. Así te venga que te dolió, que te, que sientes por ahí, ay no, es el tumor, es el cáncer, es esto, es el azúcar, es aquello. No, si Dios te dijo, yo te salí, tengo un propósito contigo, con tu casa, suelta todo lo que, toda duda, toda incredulidad, porque Dios es todopoderoso para sanarte. Él creó tu cuerpo. Él creó las células. Él creó tus órganos. Es a Él que debemos de ir. Y Él te dirá qué hacer. Te dirá, ve al médico, ve, haz esto, opérate, mira, haz esto, esto, ya, esto. Y inmediatamente Dios va a actuar. Recuerdo en el año 2002, cuando mi madre empezó, ya, mi madre ya le había pasado el periodo. Y ella una vez, un diciembre, me dijo, hija, imagínate que yo volvía a manchar. Entonces yo, voy a ir a hacerme una, un, yo le dije, madre, vaya, vaya al hospital. Ella fue al hospital. Y en el hospital le dijeron, no, usted no tiene nada, son cambios hormonales, simplemente que volví a manchar. Y el señor me prendió la alarma. Y yo sentía que mi mamá tenía un tumor en el útero. Entonces le dije, no, madre, eso no es así. Esos médicos están equivocados. No, pero mira los exámenes y me vio la ginecóloga y me dijo que no, que todo estaba bien. Le dije, no, nos vamos para el cancerológico de la 57. Fuimos a esta ya, a séptima como 57, el cancerológico le hicimos, le hicieron ahí, todos los exámenes en cancerología efectivamente tenía un tumor en el útero. Era lo que Dios me había avisado. A tiempo. Ahora, le hicieron la biopsia y el señor me puso otra vez la alarma. En menos de tres meses hay que sacarle el tumor. Entonces ahora, el doctor la mandaba para el hospital militar, porque mi mamá es pensionada de las Fuerzas Armadas. Entonces, en el hospital militar, dieron, no, hasta dentro de seis meses hay agenda. Yo le dije, no, Dios me dijo, antes de tres meses, para que no haga metástasis en ninguna otra parte. Mira, estar atento a la voz de Dios. Le dije a mi hermana, mi hermana mayor, esa abogada, se metió allá, le dijo, no, mi mamá me la operan en menos de 15 días. O usted me paga a mi madre. Empezó aquí, mi hermana empezó a meter todo. Como esa abogada empezó a hablar y también entré con ella. Inmediatamente le llevé todos los papeles de ese cirujano que decía, urgente, urgente. Entonces, le pusimos ahí a ese ginecólogo y él dijo, bueno, listo, entonces me voy a basar en esto y ya no va a haber problema. Le hicieron, en menos de 15 días le hicieron. Pero tanto era lo que se venía al ataque. Pero antes de eso, yo había tenido un sueño, donde yo estaba con mi mamá en una reunión, había muchísimas mujeres. Siempre Dios me hablaba de las mujeres. Siempre. Siempre soñaba que Dios ponía muchas mujeres para ser ministradas. Y en ese tiempo soñé eso, que había muchas mujeres y mi madre estaba ahí entre ellas y entraba una mujer de cabello largo y el Señor me decía, es la muerte. Entraba. Y lanzaba un dardo contra mi madre, así, se lo lanzaba de la boca, le salía. Y era como una daga, le salía. Cuando le salía, yo me metía entre mi madre y es la muerte. Me metía entre medio de ella y el dardo venía y golpeaba. Y yo le ponía la mano y yo tenía la mano blindada y eso rebotaba. Y se quedaba así sorprendida y retrocedía y se volvía a salir del lugar, esa mujer. Entonces el Señor me hablaba. Fue cuando tuve eso y tenía pendiente ese sueño, pendiente. Porque mira, Dios siempre te va a hablar por sueños. Dios siempre te va a indicar las cosas. Pero si tú le crees, tú vas a actuar. Si te quedas ahí como que, ay no, comí fríjoles de pronto, tal vez, quién sabe. No, esto, ay no, es que ando psicoseada o vi la novela, tal vez. No, tú sabes cuando Dios te habla. Y tienes que estar muy pendiente. Inmediatamente sabía que algo venía un ataque para mi mamá, pero no sabía cómo. Entonces ahí fue cuando llegó todo el tiempo. Dije, este es el ataque de muerte. Cuando le hicieron la biopsia y todo eso, hicieron una biopsia completa, todo eso para sacar todo eso. El médico de allá de cancerología me dijo, mira, este cáncer es el más agresivo que hay de útil. Este cáncer es el más agresivo. Ya lo sentía, porque era la urgencia de Dios, de Dios, para hacer eso. Era ya o ya sacarlo, ya. Entonces inmediatamente allá le pusimos todos los papeles. Entonces mi hermana le dijo, ¿usted lo hace o usted corre peligro? Le hago quitar esa tarjeta profesional porque lo estoy dejando aquí estipulado todo eso. Entonces inmediatamente la operaron en menos de 15 días. Pero era tanto el ataque que el médico, estando operando a mi mamá, sufrió una caída y se fue encima y le cortó la vena femoral a mi mamá y empezó a desangrarse en plena cirugía. Mira el ataque de muerte. Y empezó. Y afuera estaba yo orando. Yo sentía, yo sudaba frío, yo sentía una agonía. Yo decía, Dios mío, yo le decía a mis hermanas, mi mamá estaba ahí, por favor oremos, mi mamá, esto es un ataque de muerte, algo tremendo. Y empezábamos a orar afuera cuando salió el médico lavado en sangre de mi mamá. Sucedió un accidente, pero ya la controlé. No, el médico, del golpe que se cayó, algo pasó. Él dice que no sabe cómo se cayó. Se escalabró, se rajó la cabeza. Entró mi mamá en paro inmediatamente por la que sangró. Entró en paro inmediatamente. La metieron en cuidados intensivos, con respirador, con todo. Se hinchó, se hinchó, se hinchó. Pero el Señor, yo me acordaba de ese sueño y me prendía de que ese dardo Dios lo había derribado y que mi mamá no iba a morir por ese tumor de cáncer. Y así sucedió, que mi mamá pasó todo este tiempo, duró 12 días allí en esa situación y entrábamos y mi mamá como un monstruo, hinchada, todo, esperando que funcionara todo su organismo. Le donaron sangre, todo donamos nosotros, los hijos, todo. Empezó todo y orando a Dios, orando a Dios. Yo decía, no, mi madre sale de este día. Le hablaba a mis hermanos. No, Dios me ha dicho que mi mamá va a vivir. Mi mamá va a vivir. Y así pasó, sucedió tal como Dios lo dijo. Tal como Dios lo dijo. Porque tal como el Señor le muestra a uno, así es. Por eso hay que creer, hay que creer y hay que estar muy atentos a la voz de Dios. Muy atentos, muy atentos. Cuando Dios te dice, haz algo, hazlo. Hazlo. Porque Dios te ha dicho que lo hagas. Cuando Dios te dice, no hagas esto, no vayas, no esto, aquello. Se atenta a la voz de Dios. Atento a lo que Dios te dice. Porque esa es la fe, el creer lo que Dios te está diciendo. Muchas veces accionamos sin que Dios nos lo diga. Y por eso llevamos muchos descalabros en nuestra vida. Porque hacemos, somos voluntariosos. Somos ansiosos. Nos dejamos llevar por la ansiedad o por el sentimentalismo. Y el sentimentalismo te borra, te nubla la visión espiritual. Todo el que le mete corazón y sentimiento a algo que Dios verdaderamente quiere hacer, inmediatamente te hace dudar, inmediatamente te hace trastrabillar. Porque aún hay cosas que Dios te evita y aún hay cosas que Dios te dice, no vayas a tal parte. Y no, pero es que tengo que ir. Porque es que quién, pobrecita, pobrecita, mira que no sé qué, mira que aquello. Y el Señor, no lo hagas, no te metas por allí, no te vayas de corazón. Quédate quieta. Hay muchas cosas en las cuales desobedecemos. Y aún hay cosas que te van a poner el tapete rojo. Siga, venga, entre. Pero esa puerta no te la está abriendo Dios. Por eso es que toda puerta, orarle a Dios, Señor, haz tu voluntad. No me importa lo demás. A mí no me interesa nada que no sea honrar tu nombre, Padre. Que tu nombre sea honrado, que tú seas visto. Yo quiero obedecerte. Por más que la puerta sea muy hermosa, por más que el camino sea muy hermoso, que la bendición sea muy hermosa, que todo sea muy hermoso. Como ayer me decía una hermana de Argentina, pastora, yo necesito, ¿por qué Dios ya me había usado con ella hace un tiempo en una decisión que ella debía tomar? Y ella me dijo, pastora, es que Dios, yo estaba orando, el Señor me dijo, búscala para que te, yo voy a hablarte por medio de ella. Y ella me hablaba de un trabajo que le habían dado. Pero ese trabajo era muy remunerado de mucho dinero para que ella trabajara y dejara su antiguo trabajo. Y el Señor me dijo, dile que no, que se quede con su antiguo trabajo, porque ahí la tengo para que cuide más sus hijos y tenga más tiempo. que no se vaya por dinero, que no se esclavice por dinero, porque descuida sus hijos, que no corra como el mundo corre tras el dinero, dejando a un lado el corazón de sus hijos, que el dinero no la controle. No te dejes controlar por la necesidad, no te dejes controlar por el dinero. A muchos los controla el dinero, pero a ti, iglesia, no tiene que controlarte el dinero. No tiene que controlarte la necesidad. Debes de ir a Dios. Señor, tú supleme, Señor, con fe. Yo sé que tú me vas a suplir. Yo sé, Señor, que yo estoy trabajando para ti, Señor. Yo sé que en quien he creído. Yo sé que tú, Señor Dios mío, has llegado a mi casa. Y si tú estás en mi casa, tú harás en mi casa. Y tú me proveerás. Y tú me darás, Señor, lo que yo necesito. Como aquella viuda. ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué hay en tu casa? Cuando ella le dijo, tengo gran necesidad. Tanto que los acreedores a los que le debo van a venir por mis hijos y se los van a llevar. Para esclavizarlos hasta que les pague el último cuadrante. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Dios por medio de aquel profeta? Porque es Dios quien usa sus instrumentos. ¿Qué le dijo Dios? Le dijo, ¿qué hay en tu casa? O sea, ella en la casa tenía la provisión y no se había dado cuenta. Tenía lo que Dios iba a usar allí en su casa. Y Dios está hablando. Dios está hablando. Ahí en tu casa está la provisión. Dios te ha dado talentos. Dios te ha dado dones. Dios te ha dado habilidades. ¿Qué te ha dado Dios? Ahí en tu casa hay. Porque eso lo va a hacer producir el Señor. Eso de ahí viene la bendición de Dios. De ahí viene la bendición de Dios. Y le dijo, y ella dijo, ah, sí, tengo no más sino una tinaja de aceite. Le dijo, con esa tinaja de aceite vas a vender y vas a pagar todo lo que debes. Y ella cuando empezó, la tinaja empezó a producir aceite, empezó a producir, a producir, a producir. Y a vender junto con los hijos empezaron, ¿qué? Una microempresa de aceite. A vender, a vender, a vender, a vender. A vender. Fue y vendió todo, todo. ¿Hasta qué? Dice que el aceite no cesó. No había necesidad. Empezó Dios a proveer, a proveer, a proveer. Porque Dios es perfecto. Mira, Dios se mueve en la fe, en la fe. Tú le crees, tú le crees, Señor. Yo no sé. Yo veo el panorama oscuro, pero no es lo que mire en mis ojos. Es lo que tú, Señor Dios mío, traes. Y tú eres luz. Tú llegarás, esparcirás todas las tinieblas. Que ya no hayan más excusas. No es que si supieras la situación que yo vivo. Es que lo mío es diferente a lo de mi hermano, lo de mi hermana. Es que lo mío y lo mío y se pone más abajo, más abajo. No, todos tenemos el mismo Dios. Nosotros, la iglesia, la iglesia. Estoy hablando a la iglesia. Estoy hablando a los que creen. A los que estamos llamados a creer. Tenemos el mismo Dios, la misma comunicación. Amén. Tú tienes la comunicación con Dios. Clámale. Clámale, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? Ensancha mi fe. Que mi fe, Señor Dios mío, crezca. Miramos allí como el buen testimonio. O sea, ¿cuándo somos buen testimonio? Cuando somos mujeres, hombres de fe. No antes. No antes. Allí el testimonio de Dios es levantado en nuestras vidas. Allí. O sea, que cuando no tenemos fe y hemos sido incrédulos, ¿qué hemos sido? Mal testimonio. ¿Y culpa de quién? Del IVA, de la inflación, del presidente, del alcalde. Del marido que tengo. O de quién será la culpa. Y muchos culpan a Dios. Es que Dios tiene hijos consentidos. Mire cómo le da a esta o a aquel o al otro. Y a mí me tiene olvidada. Muchas veces se escucha eso. ¿Sabes qué dijo esta hermana de Argentina? Me dijo, pastora, si Dios no me hubiera hablado la vez pasada por usted así tan trascendental, trascendental, me fuera a ese trabajo. Pero sé que es Dios que me está hablando por usted. Y no voy a dejar lo que ya conozco y lo que Dios me ha dado, la bendición que Dios me ha dado. Yo le dije, por tu honrar a Dios y por atender, vas a ver ese trabajo. Dios, cómo te va a bendecir en ese trabajo. Porque esto es una prueba de obediencia y de fe creyéndole al Señor. Y yo sé que viene algo grande para ella. Porque lo he visto suceder en muchas vidas. Lo he visto. He visto suceder en mi propia vida. He visto suceder. ¿Cómo? Dios con hechos, con hechos. Me ha dicho, da el paso. Da el paso que yo te respaldo. Da el paso. Y lo doy. Y el Señor empieza a ser. Empieza a ser. Porque lo que quiere es que uno dé el paso. Que uno dé el paso. Da el paso. No temas. No temas porque yo voy delante tuyo. Deja de dudar. Deja de... No, tú estás accionando en mí. No dudes. Camina confiada. Camina. Como una mujer sana. Como una mujer que cree en su sanidad. Como una mujer que mira hacia adelante con Dios. Como un hombre que cree en la restauración. Como un hombre que sabe en quién ha creído. Como un hombre que sabe que el Dios Todopoderoso le ha llamado. Y que es el que puede restaurar y levantarle de allí de cualquier postración. Y que puede levantar su casa, su esposa, sus hijos. Volver el corazón al que esté más endurecido. Volverlo a Dios. Él es el que vuelve los corazones a Él. Entonces miramos que el buen testimonio. ¿Y qué quiere Dios? Que seamos buen testimonio. ¿Por qué la iglesia primitiva alcanzó tan buen testimonio? Porque donde iba sabían que eran cristianos. Porque eran un pueblo de fe. Un pueblo que le creía. Un pueblo que avanzaba. Un pueblo que en frente de los leones adoraba a Dios. Y no le importaba nada. Eso es tener fe. Tener una fe sólida. Una fe inquebrantable. Y miramos allí en el 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La fe nos distingue. La fe nos distingue. Amén. Nos distingue. Abel y Caín tenían la misma, la misma oportunidad, se puede decir. Para agradar a Dios. Para servir a Dios. Para amar a Dios. Pero ¿qué escogió Caín? La envidia. El celo. Porque la envidia no entra a Dios. Escogió matar a su hermano por rabia, por envidia. Y Abel escogió honrar a Dios. ¿Acaso Abel estaba mirando la ofrenda de Caín? No. Él no miró nada. Él miraba puestos los ojos en Dios allá. Y mi ofrenda con amor a él. Mira cómo distingue la fe. Porque aquí, en esta palabra, vamos a empezar a ver hombres y mujeres de fe. Vamos a empezar a ver acciones que hicieron ellos. No es un cuento, no es una historia, no es ficticio. Es algo que sucedió y es real. Sí pasó. Sucedió. Mire cómo las ofrendas a Dios que se dan con fe, no importa aún la cantidad que tú des, sino con el corazón con que tú lo des. Porque muchos enfatizan es en la cantidad. Ay no, yo voy a dar 500 mil y ya. Y eso es, yo sé que Dios me va a dar, yo sé que Dios no es la cantidad. Puede ser que tú des y tú saques tu diezmo al Señor, sean 300, sean 200, lo que Dios te dio, tu diezmo es tu trabajo. Pero tú al darlo con fe, Señor, te lo doy con fe creyendo a ti, Señor, de que te estoy honrando a ti por amor tuyo, no mirando a nada. Allí Dios derrama, derrama. Esa sabiduría de él, esa respuesta, esa honra. Miramos cómo Abel allí fue, honró a Dios, ofreció a Dios. Dios, más excelente, ¿por qué? Por la fe. O sea, la fe te distingue, la fe te hace diferente a muchos. Allí es donde nosotros vemos que somos distintos. Aún las palabras, tú sabes cuando una palabra viene con fe, y hay personas que tú a veces no soportas ni cinco minutos hablar, porque empiezan a hablar con incredulidad. Y eso el Espíritu Santo repele eso. Inmediatamente, Dios mío, Dios mío, tú quisieras como no escuchar. Porque aunque empiezan a adornarnos, sí, yo creo en Dios, pero es que usted viera, pero es que no sé qué. Pero es que, ay no, sí, pero Diosito sí, Él es bueno. Pero es que no, pero es que aquello empieza a despotricar de Dios, y hablar, y hablar, y hablar con incredulidad. Inmediatamente sientes el Espíritu Santo, que corta inmediatamente allí y se golpea al Espíritu esas palabras. Porque no vienen acompañadas de fe. Y hay que ir acompañado de fe, de esa sal. Tus palabras sean sazonadas, dice, con sal, con fe, creyendo que tus palabras sean edificantes o mejor callar. Mejor callar, mejor callar. Y no coger, porque puedo estar siendo, pecando contra Dios, al depositar toda mi incredulidad en un pequeñito, en otra persona, en alguien que cree que yo soy cristiana y que estoy bien. Y entonces en el momento de hablar le estoy contando, es que mire, que aquello, que lo otro, que esto, que aquello. Sí, pero Dios mío, ¿cuál será el Dios de esta mujer? Yo mejor me quedo en tal parte. Me quedo con los testigos de Dios, mejor me quedo en tal parte. Porque esta mujer es cristiana, pero mire cómo habla. Somos, ¿qué? Mal testimonio. Mal testimonio. Entonces miramos allí, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Quién es el que testifica por nosotros? Dios testifica y es el mejor testimonio. Dios testifica. Dice, y muerto aún habla por ellas. Imagínense eso. Las ofrendas, aún el muerto hablaba por ellas. Porque las obras de muchos están en avance, aún que partieron, pero fueron obras hechas en fe. Entonces la fe es eterna y se están viendo los frutos de todas esas obras. Tremendo. Es muy tremendo. El cinco. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el testimonio. Huerta otra vez el testimonio. Somos testimonio de fe cuando caminamos con Dios. Enoch caminó, ¿cuántos años con Dios? 365 años. Lo que significa que son 365 días que tú caminas con Dios. Creyéndole. Avanzando. Sin importar nada. Para tener un hombre como Pablo Fé en medio de una cárcel. En medio de un naufragio. En medio de una golpiza. En medio allá de la cárcel. Y estando allá escribiendo palabra de Dios. Y no echándose a la depresión. Ni tuvieron que llevarle el psicólogo. Ni tuvieron que llevarle el psiquiatra. Porque él estaba en la cárcel allá. Pero, ¿qué Dios he creído? ¿Qué hago acá? Yo, un apóstol. Acá en la cárcel. No. Él cogió y se sentó. Y puso una vela. Porque ya no era ni siquiera luz eléctrica. Y empezó a escribir. O si no venían a visitarlo. Y él ponía a las personas. A Lucas. A otros a escribirle allí. Escriba la carta. ¿Por qué? Porque era la premura que él sentía. Ni las barreras. Ni las cárceles. Nada lo iba a sacar del propósito de Dios. Ahora, ¿cuántas cárceles nosotros? Y nos sacan del propósito de Dios. ¿Cuántas cosas? Viene una tribulación inmediatamente. No quiero nada. Ay. No quiero orar. No quiero nada. Estoy sin para pagar esto. Sin para hacer esto. Sin para... Dios no existe. Se olvidó de mí. Ay, no. No veo nada. Esto es siempre lo mismo. Ruina. Ruina. Escasez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto. Lo que... Aquello. Lo otro. No veo esto. No veo aquello. Todas esas imposibilidades. Hay que quitarlas porque Dios es real. Tengas o no tengas. Porque Dios es real. Así tú estés como tú estés. Tú tienes que mantenerte en Dios. Mantenerte. No puede estar tu fe condicionada a tu bolsillo. No puede estar tu fe condicionada a lo que tú tengas. A cómo te sientas. Ay, cómo me siento hoy. Me siento feliz, contenta. Hoy Dios sí existe. Pero al otro día, todo encima, toda una gazapera. Ay, Dios no me escucha. Otra vez. Al pez, pa' abajo. ¿Cómo se llama eso? Doble A. Un día sí, otro día no. Entonces, soy inconstante. El Señor no me puede confiar. No te hallo confiable porque todavía no me has creído. Y no eres estable. Yo te necesito estable. Te necesito creyéndome 24 horas. Todo el tiempo. Independientemente de lo que vivas, de lo que pasa en tu casa, de tus papás, de tu mamá, de tus hijos, de todo lo que suceda estable. Totalmente estable. Esa es la fe. Y esos son los fundamentos firmes. Amén. Y ya ha avanzado el tiempo. Vamos a orar y vamos a dejarlo aquí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, damos gracias por esta mañana, Señor. Porque es tu palabra, Señor. Yo sé que tú estás poniendo fundamentos firmes de fe, Señor. Enséñanos a caminar en fe, Padre. Aparta toda duda de nuestros corazones, Señor. Aparta todo lo que traigas, Señor Dios mío. Vacilación a nuestro corazón, Señor Dios mío. Dudas, desánimos, Señor Dios mío. Aparta toda incredulidad. Apídele, abre tu boca allí y dile al Señor, no quiero ser más una mujer incrédula. No quiero ser más, Señor. Saca toda incredulidad de mi corazón. Saca todo, Dios mío, Padre, desvarío. Todo doble ánimo, rechazo. Me desconecto del doble ánimo. Me desconecto de todo espíritu de incredulidad que me viene a hablar. Que me lleva, Dios mío, Padre, lejos de ti. A dudar de ti, Señor. Señor, quiero ser una mujer de fe, Señor. Un hombre de fe, Señor, Dios mío. Oh, Padre, yo te ruego, Señor, que te lleves toda incredulidad de mi corazón. Que te lleves toda incredulidad, Dios mío. Sana mi vida, sáname, Dios mío, de todo aquello que fracturó mi fe. Todo lo que llevó, Señor Dios mío, en algún momento, Señor, a fracturar mi fe, Señor. Yo te ruego que me restaures. Yo te ruego, Señor, yo quiero creerte. Yo quiero creerte. Yo quiero ser confiable para ti, Dios. Confiable para ti, Señor. Como lo fue Elías, Dios mío. Como lo fueron siervos tuyos, Señor. José, Dios mío. Como lo fueron, Señor. Abraham, Dios mío. Como lo fue Esther, Señor. Dios mío. Como fueron aquellas mujeres, Dios. Como lo fue Ana, Señor. Sola en ese templo orando. ¿Acaso necesitaba? Oh, Señor, Dios mío. Con dos o con tres meterse a orar. Dice que sola oró, Señor. Oh, Padre mío. Allí todo este tiempo, Señor. 84 años orando. Para ver tu gloria. Y el día que estuvo allí en el templo. Tú la honraste viendo, Señor. Dios mío, Padre. Oh, Señor. Al Señor Jesucristo allí. Señor, aquel bebé, Dios mío. La promesa por lo cual ella había orado allí en ese templo, Padre. Aquella viuda, Señor. Dios mío, Padre. Oh, Señor. Tú le diste fe para avanzar y para creer. Así tú buscas bocas. Tú has puesto intercesión en boca, Señor. Pero las incredulidades los han enmudecido. Enmudecido las bocas de los intercesores. Como se enmudeció la boca de Zacarías, Dios mío. A causa de la incredulidad, Señor. Oh, Dios mío, Padre. Yo te ruego, Señor, que destapone las bocas. Señor, Dios mío. Que perdones tanta incredulidad, Señor. Dios mío, que saque la ruina de la casa. Saca la ruina, la escasez. Saca, Dios mío, el doble ánimo. Saca, Dios mío, Padre. Todo lo que lleva, Señor, Dios mío, al desvarío, Señor. Toda enfermedad, Señor, a causa de la incredulidad. Estás tú sacando, sacando, Dios mío. Oh, Señor, Dios mío. Y que brote, Señor, Dios mío. Como ríos, como ríos brote. Señor, Dios mío, Padre. Oh, Señor, tu palabra, Señor. Dios de los cielos. Señor, Dios mío. Llena, llena, llena tu iglesia del Espíritu Santo. Llena tu iglesia. Saca la religión de nuestras vidas. Toda religiosidad se vaya. Toda religiosidad, Señor. Esa fe religiosa, Dios mío. Arráncala de nosotros. Queremos tener, Señor, Dios mío. Esa fe, ese fuego del Espíritu, Señor. Ese fuego del Espíritu. Tú, los ojos del Espíritu. Los oídos del Espíritu. La boca alineada con el Espíritu. Padre, Padre, Padre misericordioso y fiel. Damos gracias a ti por esta mañana. Yo te robo que bendigas a cada familia que escucha este audio. Cada familia donde llegue. Cada mujer, cada varón, Señor. Llamo la restauración sobre cada hogar, sobre cada vida. Llamo la sanidad de Dios. Todo cuerpo que esté sano en el nombre poderoso de Jesús. Todo cuerpo que esté enfermo queda sano en el nombre poderoso de Jesús. Toda enfermedad huye de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Salen los espíritus de enfermedad de los cuerpos. Sueltan las vidas en el nombre poderoso de Jesús. Ahora por el poder de la sangre de Cristo. Recibe la sanidad de Dios. Recibe la restauración de Dios. Recibe el fuego del Espíritu Santo en tus órganos. Ahora en el nombre poderoso de Jesús. Sea sana tu vida. Sea sano, sea sana. En el nombre poderoso de Jesús. Que puedas creerle al Señor. Que Él quiere darte la sanidad en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe de parte de Dios la administración del Espíritu Santo. Sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.